Aquí por el barrio, andá cantando la sirena diario La placa llega, está en un pinche escenario Por eso yo me pido de los contrarios Y todo el pinche canto Aquí por el barrio, andá cantando la sirena diario La placa llega, está en un pinche escenario Por eso yo me pido de los contrarios Y todo el pinche calentario Yo olvido de pedos con un blon Siempre ando bien firme por si me abre el batallón Mientras me fumo un gallo en el sillón Yo ni al pedo y no falta el pinche o cigón Estoy cada noche, siempre hago lo que quiero Se me antoja un periquito de los detalleros Lo cuento es la bronca en el IFE Hoy la misión es que Tijuana siempre rive Robando señal, si no sabe valorar en el barrio se enseña Callar y tirar señas, bienvenida no más la leña Diga la contraseña, y que chinga su madre el peña A veces confiarlo por si toca combate Al estilo baja Cali, visteando unas tecates El pitbull que cargo es color chocolate Y el clavo lo tenemos hasta darme los bates De mi González, Mister Yossi Aquí por el barrio, andar cantando la sirena a diario La placa llega hasta en un pinche seminario Por eso yo me cuido de los contrarios Soy todo el pinche calendario Sácalo, forjalo, préndelo carnal Que el sonido flote como algo normal Tipo criminal, estilo penal El remix y el yossi con estilo real Vengo a reventar, oído zumbar Con el filo doble los vengo a atravesar Lucha mi cabrón, tigro sin piedad Con metralla larga los voy a destrozar Sabe que soy sanguinario, le tiro, le pego, seguro desmayo Pa' los conciertos ensayo Si le disparo no fallo Siempre le fumo a mi gallo En las pelotas el clavo Fuerzo llegan y molestan al leva, maricas o pinches marrano Órale, póngale, no venga a chingar Con unos plomazos les damos para atrás Así como vas, sube aquí nomás Rimas callejeras siempre a representar Mexicano rap, malandro sonido Esto que reviente entre puro vato juido Aquí se juntó, Tijuana y Jalisco Esto zumba fuerte loco, súbale al sonido Aquí por el barrio Andar cantando la sirena diario La placa llega hasta en un pinche escenario Por eso yo me cuido de los contrarios En todo el pinche calendario Aquí por el barrio Andar cantando la sirena diario La placa llega hasta en un pinche escenario Por eso yo me cuido de los contrarios En todo el pinche calendario Gracias por ver el video Gracias por ver el video